Yo no tenía antes de nacimiento en ese tiempo. Mi papá la tenía en un pantalón y se murió. Entonces eso lo botaron y se perdió. Y después yo llegué a sacar cédula de cartón. La cédula de cartón yo vivía en esa finca. Se me pidió, me la robaron de donde bebía. Y después que era la botación, lo que pasaba, entonces me la tiraron. Nunca había botado, nunca. Ahora voy a botar.